Música Para comentarles que un vendaval tumbó un árbol y vinieron y recogieron los escombros Y hasta ahora no han venido a recoger la raíz Que esa raíz pues está prestando perjuicios ahí para los niños que pronto se caen cuando salgan a jugar Y no solo eso, sino que se ve mal el parque con esas escombros ahí ¿Cuándo fue lo del vendaval? Hace 12 días Bueno, la raíz safea el lugar y es un peligro sin lugar a dudas de pronto para los niños y para los adultos mayores Sí, claro, para todos Eso es conveniente que la recojan ligero porque pues hay peligro para todos Para los adultos, para los niños y para todo No solo eso, sino que se ve mal Esperemos a ver qué pasa con esta situación El tema de los árboles que me comentaba doña Fanny Ah, para ver si me aligeran el corte de esos árboles Porque pues también están prestando perjuicios Ya están ladeados De pronto también pasa con lo que pasó con el otro Que tumbó el vendaval Todo eso necesitamos saber si nos colaboran con eso Doña Fanny, ustedes ya hicieron la visita a la CBC Han hecho los trámites de pronto para la tala de estos árboles Sí, claro, yo hice, la solicito hace un año Se me venció el 2023 Ayer volvieron y me trajeron otra carta Antier también Todo eso estoy esperando para que me aligeren el corte de esos árboles Bueno, este parque se encuentra un poco deteriorado, la verdad ¿Usted hace cuánto vive por acá, doña Fanny? ¿En este barrio? Yo en este barrio hace, no, toda la vida Pero yo no vivía aquí en esta casa Dino que yo vivía allí en la parte de abajo Pero acá arriba hace cuatro años ¿Cómo era el parque antes? No, el parque era muy bonito Era empamentado todo esto Mira que usted mismo vivía allí Sino que los árboles, las raíces han terminado el parquecito Entonces, en vez de dejarlo terminar Hay que sacarlo adelante Llamado de pronto a la administración municipal Para que intervenga parques de los barrios Que se encuentran muy averiados, muy afectados Como este, el barrio Los Sauces Y de pronto la instalación de jueguitos para niños, ¿o qué? Ah, sí, eso es lo que yo quiero Para que me aligeren el corte de los árboles Para yo hacer colocarlos Ir a la alcaldía para que me colaboren con los jueguitos para los niños Y así sean dos o tres maquinitas para ejercicio también Así como allí en el parque de San Jerónimo Quedaría muy bueno, ¿cierto? Sí, quedaría muy bueno Además, hacen falta bancas también Ah, sí, siquiera unas tres banquitas Eso he pensado yo también Entonces, ese proyecto es el que yo tengo hace días ¿Hay una sola banca donde sentarse? Sí, no hay nada No hay en qué sentarse Entonces, eso necesitamos también Para mejorar el parquecito Porque cada día va más de parado Va más deteriorado Bueno, doña Fanny, muchísimas gracias Por atender esta nota del canal CNC Aquí somos el canal de la comunidad Visibilizando precisamente todas estas problemáticas Que suceden en los barrios Muchas gracias Ah, bueno niños, con mucho gusto yo Un feliz día, les deseo Y muchas gracias a ustedes Gracias Gracias Gracias